Bueno, mire, antes de irnos a la pausa, hay una información que trae uno de los diarios del día de hoy, es lo que tiene que ver con el tema de espionaje, habla de un programa que se llama Pegasus, que es un programa construido o diseñado por una empresa israelí, que son de los que más conocen asuntos de inteligencia en el mundo, y según el reporte que inicia a partir de una investigación del Washington Post, más de 50.000 entre periodistas, empresarios, políticos, han sido víctimas de ese programa que consiste en la interceptación o en el vaciado de toda la información de un aparato móvil, inteligente de un celular, para ponerla al servicio del interesado, o para ponerla al servicio de quien maneja este tipo de tecnología, que básicamente son gobiernos. En principio, en principio, solo a los gobiernos se les vende esta tecnología. Esto ha venido a destaparse a partir de que en el gobierno del presidente Donald Trump se hicieron cualquier cantidad de intervenciones telefónicas para investigar de dónde se nutrían algunos periodistas que publicaban o revelaban cosas importantes que tenían que ver con la política, que tenían que ver con la vida económica, y el gobierno se interesó por profundizar en esto, y desde entonces se han hecho investigaciones, y algunas de las personas involucradas en casos judiciales se han arrojado que hay mucha de la información que se recopila se obtuvo mediante este procedimiento, mediante esta tecnología. El caso toca a República Dominicana porque la República Dominicana está incluida dentro de los países que se han auxiliado de este tipo de cosas y donde a periodistas y a personas importantes se les espía a través del teléfono mediante este sistema. Yo le preguntaba al experto en esta materia, de este panel, que es Freddy Sardoval, sobre esto, y Freddy me dice que eso es viejo. Para la comunidad de inteligencia. Que eso es viejo para la comunidad de inteligencia. Yo me atrevo a decir que a pesar de la información de que esto solo es vendido a los estados, yo me atrevo a decir que en la República Dominicana tenemos entre tres y cuatro sistemas de estos y no solamente lo opera el gobierno. Hay de dos a tres compañías pobladas o personas o personajes que operan esta tecnología y lo operan para su conveniencia o para hacer negocio o para dar servicio. Pero el gobierno dominicano ciertamente adquirió esta tecnología. Aquí hay un reporte. El reporte del periódico Listín Diario habla de que esa tecnología se habría adquirido en el año 2016. El gobierno dominicano es uno de los gobiernos del área más actualizado en esa materia. En esa materia es una manera, fuera de los esquemas tradicionales que aquí conocemos, de cómo le interviene el teléfono a la gente, ya conocimos un sistema que a mí me tocó develar en su momento de cómo utilizaban el nombre de Juan Pérez con el teléfono de Freddy Sandoval para solicitarle a un juez que disponga, que autorice la interceptación del teléfono de Freddy Sandoval valiéndose de otro nombre pero poniendo el número de Freddy Sandoval. Es un asunto que ya nosotros demostramos hace un tiempo cómo se producía y el gobierno a través del Ministerio Público tuvo que hacer la precisión del lugar sin poder negar que eso estaba ocurriendo como en efecto ocurría. No sé si hoy ocurre. Pero lo que digo es, es viejo que los gobiernos en cualquier parte del mundo se valen de este tipo de cosas. Estas son informaciones que se están suministrando ahora. El periódico Washington Post ha prometido en los próximos tres días seguir divulgando información del esquema en que esto opera, pero evidentemente que no es raro. El gobierno o los gobiernos se valen siempre de diferentes medios para tratar de saber más de lo que se sabe por los medios convencionales. ¿Eso tiene que ver con seguridad ciudadana? No, absolutamente. No, no, para nada. Pero si ustedes garantizan como ciudadanos que no lo oyen, que no lo espían, no hay seguridad ciudadana completa, porque la tecnología es parte de eso. No, eso es otra cosa. La seguridad ciudadana tiene que ver con otra cosa. Eso es una cosa. Y la otra cosa es el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. La constitución lo establece. Que lo establece la constitución de la república. Son cuestiones distintas. Los mexicanos están escandalizados por eso, porque ellos no están impuestos a eso. Donald Trump llevó a ese país a una involución tal, que solamente la fortaleza democrática de ellos logró superar esa desgracia. Él utilizó el Departamento de Justicia, el Ministerio Público de los Estados Unidos, el federal y sus agencias para perseguir y buscar información de sus adversarios políticos, de la gente que era adversaria de la prensa, de todo ese tipo de cosas. Eso en Estados Unidos nunca se había visto. Los presidentes que ahí llegaban respetaban sus instituciones y jugaban de otra forma. Sobre todo después del Watergate. Bueno, otros lo habían hecho, pero por ejemplo, el mismo Watergate no fue el uso de la institución. De hecho, acabó el propio Departamento de Justicia investigando ese caso. Y el FBI lo investigó y metió preso a la gente y llegó tan lejos que llegó a la puerta del despacho Oval y provocó la renuncia de un presidente. Porque esa institución funcionó. Este fue el grupo de campaña de Nixon que intervino a la sede de los demócratas en el hotel Watergate. No fue el Departamento de Justicia. Entonces, los presidentes americanos han respetado eso siempre, menos este troglodista que llegó ahí a llevarse de encuentro todo con su estilo. Pero eso es que los americanos le escandalizan. Ese es el diario vivir de nosotros en estos países desarrollados. Y en República Dominicana, esa práctica, que Dani dice que pasaba en el pasado, sí pasaba en el pasado. En el pasado, pasado, pasado también. En el pasado, más pasado. Y yo creo que pasa ahora. Aquí se está yendo. No, no. Y va a seguir pasando. Yo no lo puedo decir, pero yo creo que pasa ahora. Aquí se está yendo conversaciones privadas de 1844. Desde antes, yo creo. Si ustedes supieran cómo se ha multiplicado la cantidad de teléfonos intervenidos recientemente, ustedes se sorprenderían. El dato existe ya. Uno se cansa de decirle. El dato existe. Yo se lo digo a la gente. Digo, Cabo, déjeme hablar, por favor. Hay tanta gente grabándote. No te permiten completar la conversación. Déjeme hablar para que la graben. Déjeme hablar. Es una violación. Incluso existe la DICAT, que es la Dirección de Investigaciones Tecnológicas, de Crímenes Tecnológicos, que pertenece a la policía. Eso graban también. Y el presidente Luis Abinader. Eso graban todo. El presidente Luis Abinader hoy, a las 11 de la mañana, hablará de transformación y profesionalización de la Policía Nacional. ¿Qué dirá el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional sobre este proceso? Si un tema, uno lo entiende, que el presidente debe estar bien edificado, es ese que tuvo asesores durante la campaña, varias campañas en que participó, de Estados Unidos, de Colombia, y se dice que tiene muy buena acompañante, buena asesoría en este momento. ¿Qué dirá el presidente sobre la policía transformada y profesionalizada? Una comisión de muchísima gente, que me imagino que es de eso que van a hablar. Los avances de esa comisión. Sí. Ah, puede ser. Bueno, pero esa comisión tenía un plazo de un año para terminar. El informe sobre la reforma de la policía, yo no creo que pueda hablarse mucho de eso todavía, porque quizás el tiempo que ha transcurrido es poco, pero el presidente le ha puesto mucha atención a la policía. De hecho, lo que se ha producido con el aumento de salario a los policías, la cantidad de programas que le han incluido a la policía, incluyendo el tema de garantizar educación para ellos, para sus hijos, el hecho de incluirlo en un seguro premium que tiene la policía en el día de hoy, yo creo que son cosas importantes que se han producido para mejorar las condiciones de vida del policía. ¿Facilidad de financiamiento en los bancos? ¿Facilidad de financiamiento en los bancos? Sí, programa de vivienda. ¿Facilidad de para el transporte en los programas del gobierno, del metro y demás? Yo creo que lo de hoy, lo de hoy, habría que ver qué cosa es, porque después de todo lo que ha ocurrido, yo creo que el gobierno ha ido respondiendo con la policía en eso, en la mejoría de las condiciones de vida. Ahora, lo de hoy no lo conozco, el presidente lo va a anunciar en uno de los salones del Palacio Nacional a las 11 de la mañana de hoy, habría que ver de qué se trata, pero sin duda que el país necesita de la reforma de la policía. Creo que las cosas que han estado ocurriendo, los acontecimientos incluso que se han estado dando en la propia policía, amerita de que la policía debe adecuarse a la sociedad de hoy y si el gobierno lo logra, si el gobierno empuja en esa dirección, qué bueno. No conozco, repito, lo que se va a tratar, pero me parece que es muy temprano todavía para que lo de la reforma se haya concluido, le hayan sugerido al presidente lo que hay que hacer. Está pendiente el plan de seguridad ciudadana, eso que observa Geomar, que es un trabajo en el que han estado involucrados grupos colombianos, un grupo de Colombia, la parte del presidente Julián y su equipo que trabajó en esto y otra parte tiene que ver con un grupo mexicano que ha hecho propuestas interesantes a los fines de que el gobierno pueda elaborar un programa de seguridad ciudadana que tampoco sé si al día de hoy se ha concluido. No, no, apenas comienza, puede ser que hay un piloto aquí en el sector de Cristo Rey. Pero eso es distinto a lo que es el programa integral del gobierno en materia de seguridad ciudadana. Lo de Cristo Rey, lo de Baragón y lo de otros puntos tiene que ver con un programa piloto en zona donde hay el mayor nivel de acciones delictivas. Entonces el gobierno está respondiendo puntualmente a eso, pero la articulación global del programa de seguridad ciudadana, el gobierno tendrá que socializarlo con el país cuando lo tenga completo. Pero quizás esa es la parte donde más se ha avanzado, porque vi que desde el viernes el jefe de policía anunció la intervención del casco urbano de San Francisco de Macorís y un programa interesante tal como se comenzó aquí en Cristo Rey se está aplicando ya en esa parte del Cibao, San Francisco de Macorís, que es la parte más beligerante. Con la cosa que se convoca, que dice ruedas de prensa, hay una diferencia entre ruedas de prensa, donde los periodistas preguntan y conferencias de prensa, donde usted va a decir algo puntual. Yo no me hago muchas expectativas con eso. Bueno, vamos a publicidad. Tenemos ya, habíamos anunciado a Luis Miguel de Camps, que es el ministro de Trabajo. Regresamos con él dentro de algunos instantes.